Rojinegro soy, llevo tu nombre en el corazón Vamos Lombi Marcos Yuya, Ricky Sancedo Se le escapa la pelota Y la tiene el Chaka Uy, muy bien, muy bien Cuidado que se viene a ver No, escucha la puta, se aseguró Se presentó Uy, se viene, ahora es por Huancayo Ahora está de guacha Orsan lo he ganó bien Ahora está de guacha Y sacó la pelota Horacio Orsan cuando picaba guacha No hay del guacha No hay del guacha Los tres del fondo Maloigues, Balta Y Ángeles Los tres del fondo Jimmy Pérez parte como lateral El lateral de la derecha Rosel Vete un cambio a Ramos Buscando ahora megar Cerca a Bordacar Ramos, viste el centro Y no hay del centro ¿Qué pasa si Iberico? La salida será Esa para que la pares Por Juan Cayo El voto y el balón Esto Iberico Con Ramos tienes amplitud El cambio de frente es muy bueno Llegan dos jugadores atacando el espacio Uno es Pérez Y uno es Iberico Cerrándose espalda de balones Rojas Jimmy Pérez Aguancayo Pérez mete el centro Cuidado Bueno Bueno No es Cierrándose espalda de balones Sin marca 1-0 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 ¡Esta es el reino! y para dar la pelota si... parecía Reyna parecía Reyna mira solito Reyna que bien le gana la posición al 25 que es el que le pierde la marca Orsán y Reyna fueron los 4 del fondo falló Samudio vuelve a ver ya, ya, 5 una chivada de las piernas que es imbécil otra vez Iberico que fue ay pierde el balon en salida que es una parte criminal de Huancayo no ni siquiera que desacomodó nada, no hizo nada ni siquiera lo tocó no se pasa para otro encuesta igual del medio la tierra Iberico en el centro Iberico está bien está mal que es el borrachar mira que es ese balon que es el borrachar mira que es ese balon mira que es el borrachar no que hace el borrachar no suuuu 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 solo estaba ese balon se dice Y qué es de que sean con precisión en los últimos metros de la cancha Aquí se viene Melgar, le quedó Paolo Reina La tiene Paolo Reina ¡Cuidado a los caminanos! ¡Cuidado a los caminanos! ¡Cuidado a los caminanos! ¿Cómo se la bajó ver el pase de pecho de Cuesta es excepcional? ¡Solito! ¡No tiene la pena verla de nuevo! El centro de Reina, ese pase en primera de pecho es muy bueno Nuevamente, ahí está el capitán El pase es excepcional Le quedó para la izquierda No tiene surda Ha buscado la derecha Le va cerrando el camino Ricardo Salcedo no puede salir de ahí Y ahora el Chaca Arias mete el centro al Chaca No le han dejado cabeceado Le han puesto todo el cuerpo ¿Qué se puede hacer? ¡Pérez! 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 ¡Qué entrenamiento hacia adelante! A ver, a ver, a ver, a ver Cuando supera Cuesta Salen A ver Me parece que sale toda Toda saliera No, está bueno, pero que si Vuelve Melgar, Belgrado Cuesta Lo veo pasar, sigue No, 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 no No, 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 no Orsan Estaba listo Que hacía Orsan, que es Le iba a salir un golazo a Melgar De contraataque Que hacía Orsan ahí Este ya termina siendo un pase largo de Cuesta Muy lento también es Hay que cambiar de frente, que es lo que hace Arias Y no la puede terminar en el otro Rojinegro soy Llevo tu nombre en el corazón Vamos Atención que la pierna Se mueva Se mueva Se mueva Se mueva Se mueva Se mueva Si Se mueva Se mueva Se mueva Se mueva Se mueva Mirad 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 El gol Si Si Pérez Se mueve Se mueve a los rivales, este es un gran cambio de fuente ese fue este cuadro igualito a Rosel, nos ha hecho un gol a la espalda en el mostier y también el rebote, cuidado! esa patadita que... Ramos, pegale! Ramos! Uy! la sacó la cara la sacó la cara toma el rebote acá Ramos aquí hay tiempo aquí hay tiempo para... 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 y aquí se va Belgar ahora es con Orsán ubica a Balchaca y al centro Samullo dejaron que cambie de frente que aparezca Rome hoy ha aparecido Belgar debe ser el partido más bajo de Reina de los tres que se ha jugado se viene Belgar arranca Belgar está mal es un malo 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 ha terminado dominando más el juego no tanto la pelota, la posición sino el juego es que Iberico siempre dicen los dos en la dirección especial más normal el jugador es de Boca y los mejores el rojo matador que lo está ganando 2 a 0 le va a pegar Ross hasta acá se le diría que es el último listo Carlos Ross que la cuelga, la busca, ahora es lo que debe hacer Iberico es lo que debe ser Iberico goleada 2 a 0 3 a 0 3 a 0 apuesta total gracias 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 gracias